Buenos días a todos. Realmente, lo digo en el corazón, es un privilegio estar acá. Yo no conocía profundamente la compañía y tampoco lo que conocía de las personas que forman la compañía. Me parecen increíbles, una enorme oportunidad de convidarles un poquito de lo que yo sé. Yo empecé en etapas muy tempranas, cerca del año 83, cuando apenas un año después había salido Autocad, simplemente porque un ingeniero me convidó a que vea una broca que estaba impresa en 3D, yo dije, ¿qué es esto? Era una empresa americana que trabajaba para la industria petrolera, se llamaba Hughes, trabajaba en Buenos Aires. Y la verdad que cuando fui allí, me encontré con un mainframe, había que instalar los sistemas y demás, y me quedé, si me dejaban no romper la máquina, todo este tiempo, y pude de ahí empezar, digamos. Y tuve la oportunidad de empezar a ver los cambios, no solamente de herramientas, sino los cambios de filosofía que se van produciendo tras el tiempo. Por mi propia actividad, pudimos trabajar no solamente para lo que es el área de arquitectura, ingeniería y construcción, sino que me ha permitido también trabajar para otros tipos de industrias que realmente me cambió el foco, como la industria de la metalmecánica, la aeronáutica, la naviera, la automovilística, y ellos tienen una forma muy diferente de pensar de nosotros en cuanto a lo que es, generalmente, los procesos y los modelos. Entonces, no es que somos más inteligentes y más vivos, sino que empezamos 10 minutos antes, y eso tiene una ventaja comparativa importante. Durante los últimos años, bastantes años, yo diría que más de 20 años, se viene gestando un cambio fenomenal en lo que es la tecnología. Los softwares están más maduros, los equipos están más maduros, y esto permite un desarrollo mucho más amplio. Pero lo que sí es cierto es que, implícitamente, esto hay un cambio de la cabeza, no simplemente de la herramienta. Y esto es un poco lo difícil de explicar. Lo que también es cierto es que, probablemente, durante los últimos 10 años, este proceso se vino acelerando muchísimo, y este cambio es inexorable. Todo lo que ocurra en el territorio, todo lo que esté pegado al suelo, por arriba del suelo, por debajo del suelo, va a estar atravesado conceptualmente porque es BIM. BIM es un acrónimo en inglés, algunos seguramente no los conocen, por Building Information Modeling, Business Information Management, o realmente lo que le quieran poner a la B y a la M, ya no importa. Porque el acercamiento es de otro lado. No es nunca de los dibujitos que estamos dando vuelta, y los vemos, y son subyugantes, y son encantados de ver, pero lo difícil es ver trasbambalinas, es lo que está por detrás de lo que pasa con ese modelo. Como decía al principito, lo esencial es invisible en los ojos, y hoy voy a tratar de contarles un poquito cuál es la visión realmente que tenemos, por lo menos nosotros desde Milán Co, que tenemos que abordar para entenderse mi cambio paradigmático. Y esto es así. No es un cambio de tecnología, no es una metodología, no es un archivo, es un cambio mucho más profundo que tiene que ver con las personas y con los procesos. Y como imaginarse viene de imágenes, para empezar con quizás la parte más divertida, y que todos conocemos de alguna manera, vamos a empezar un poco con algunas experiencias que nosotros empezamos a colectar a través de los años. Y vamos a verlo simplemente a algunas elecciones. Esto es la nueva terminal de partidas del aeropuerto de Ezeiza, el aeropuerto de los Ciudadanos Aires, uno de los más grandes de Latinoamérica. Un proyecto complejo por el tipo de ingenierías cruzadas que había, ingenierías nuevas, la primera vez que nos topamos con un sistema de transporte de maletas. Inclusive que las unidades son diferentes y los vuelos de montaje son diferentes, son milimétricos, mientras que los vuelos de montaje de construcción son diferentes a estos. Y esto se tenía que ensamblar como si fuese un solo objeto. El desafío era reunir diferentes plataformas que se tenían que ver en un único proyecto, en un único modelo. Obviamente las imágenes son importantes, pero todo lo que ustedes ven ahí con la estructura metálica venía de Alemania, todo lo que ustedes ven ahí como sistema de transporte de maletas venía de un proveedor que se llamaba Van der Lande, que tenía las oficinas en España. Esto es otro ejemplo, es un shopping a cielo abierto, lo que tenía de particular es que esto estaba sobre un área protegida que se recuperó. Este es el mayor inversor de espacios de shopping en Buenos Aires que se llama IRSA. El objetivo de este era no ser el modelo, sino manejar los espacios con un criterio de administración de espacios que se llama BOMA. Esto es la nueva sede gubernamental de Honduras, un proyecto de cerca de 250 mil metros cuadrados ingenierías en México, ingenierías en Honduras, nosotros de los Buenos Aires, modelos que estaban hechos no solamente para la instancia de proyecto, sino para la instancia de construcción y sobre todo para el mantenimiento y operación. Se van a crear con el mantenimiento y operación de este bichito cerca de 20 años. Estos son unos proyectos en México, unos proyectos que se repetían a lo largo de esa ladera, complejos en el sentido de la adaptación topográfica por esos estacionamientos que estaban ahí. Se tenían que adaptar a las curvas y tenían que trabajar en forma flexible. Este es un hospital de 50 mil metros cuadrados que se hacía en cinco etapas. En realidad esos son cinco proyectos metidos en uno. De nuevo, proceso de documentación, gestión de obra, comunicación, trazabilidad, construcción, mantenimiento y operación de muchas disciplinas que son bastantes en un hospital y hay que mantenerla. Esto es la nueva sede en Lima del BBVA. Trabajamos mucho tiempo con el BBVA, seguimos trabajando. Es un proyecto de arrea de ecuación, es un proyecto nuevo, 85 mil metros cuadrados. Otro desafío con la documentación existente y la generación de los modelos. Gente trabajando desde Madrid, desde Barcelona y nosotros en Buenos Aires. Esto es un shopping, son cerca de 230 mil metros cuadrados en Ecuador. Este proyecto particularmente fue un estudio que se dedica a hacer esto. Cuando lo implementamos bien, terminaron la sub-documentación ejecutiva dos meses antes del pedido de entrega. La gente tampoco lo podía creer. Esto que está acá es una fábrica de autos, la General Motors. Por pedido de la compañía central en Brasil, acá habían que integrar de nuevo sistemas metálicos que provenían de otras plataformas como Tecla. Y que el objetivo de esto era simular, además de la construcción, la operación y el mantenimiento, era simular las líneas de producción. Esto es un hotel histórico, esto es un edificio histórico. En Bariloche, en Buenos Aires, en el sur de la Argentina. Donde en realidad hay una reecuación de cada una de esas habitaciones. Es un proyecto aparte porque cumple con una temática. Y había que manejar con la gente que estaba acá, digamos que iba a hacer la operación y la venta inclusive de esas unidades. Esto es lo que podemos mostrar nada más, porque hay un secreto de confidencialidad. Esto es la sede corporativa del VUVA en Bilbao. Tuvimos que levantar la información de fotogrametría y de nube de puntos de escáner láser. Este es el banco, un edificio histórico que se terminó hace 80 años. Es el Banco de la Nación Argentina, uno de los bancos más importantes de Argentina. Esta es la tercera cúpula en tamaños en el mundo. También el relevamiento de esta información se hizo a través de múltiples procesos de levantado de información y se están mezclando y tomando datos. Hoy mismo es un modelo absolutamente vivo que sigue los procesos de mantenimiento que necesita. Esto es la torre Banco Macro. Un desafío particular por el proyecto de esto de la CESAPELI. Un proyecto geométricamente complejo que no parezca tanto. Nosotros trabajamos con el equipo de Nueva York. En esa cubierta tuvimos cerca de más de 20 operaciones de análisis particulares y la empresa tomando una sola decisión que al principio no quería ni siquiera hablar algo de BIM cerró cerca de 500 mil dólares porque eso era un subcontrato que lo compraba a Peri y terminaron haciendo ellos porque entendieron cuál era la definición geométrica que tenían y entendieron que con la estructura mixta que finalmente terminó, el subcontrato metálico y de hormigón, lo hicieron con la propia gente. O sea que, en realidad, ¿por qué les traigo esto y les muestro esto y de alguna forma empiezo por acá? Porque es lo más fácil de entenderlo, es lo más asequible. Es lo que uno entiende cuando dice BIM. Uno dice BIM y automáticamente lo primero que te hacen es poner un edificio hipercomplejo, cañitos por todos lados, losa, bajar elementos eléctricos, llenos de cosas y además súper complejo, como si el concepto dependiera de la complejidad o dependiera de los metros cuadrados. Si realmente hay concepto, de veras hay concepto, nunca va a depender de eso. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que ver realmente? Lo difícil de ver es lo que está atrás de estos modelos. Uno de los grandes problemas es que las herramientas son tan potentes, generan tanta cantidad de información, naturalmente son todas cosas en 3D, cuando vos agarrás herramientas de este tipo y vas a hacer algo con la herramienta y vas a hacer algo en 2D, la herramienta te pregunta, ¿vas a hacer una línea en 2D? ¿Qué hay en la vida que sea 2D? Te pregunta, porque la verdad es todo 3D. Y lo que pasó fue que este cambio de herramienta no vino de la mano del cambio de cultura. Y este es el mayor problema que estamos transitando. Todavía no tenemos la suficiente cantidad de fracasos, lamentablemente habló de esa forma, de los modelos, porque esto se va a ver después de un tiempo que estos modelos se usen y pasen por las instancias de factibilidad, diseño, construcción, mantenimiento y operación. Nosotros pensábamos que esos son los grandes bolsones que la cadena de valor de la construcción debería arreglar. No pudimos traer acá para un tema de, obviamente, confidencialidad. Nosotros estamos siendo como consultores, estamos trabajando en Holanda, con lo que va a ser el reactor nuclear que va a producir isótopos para la industria medicinal, que va a abastecer a toda Europa, la más grande de Europa. Y cuando nosotros llegamos ahí, inclusive hay procesos que toman la información de los modelos, que créanme que son complejísimos. Nosotros no vimos, y estamos acostumbrados a hacer laboratorios, y estamos acostumbrados a hacer hospitales, pero no vimos semejantes sistemas complejos como en ese momento. El tema es que no llega solamente a mantenimiento de operación. O sea, no es que solamente los modelos se tengan que conectar con los PLM o los RP, sino que tiene que estar planificado para el desmantelimiento. O sea, hay que planificar lo que es el decommission de la planta cuando llega a su final de la vida. ¿A dónde miramos entonces cuando miramos? ¿A qué estamos jugando cuando vemos estos modelos? ¿Nos estamos mirando el ombligo? ¿Estamos mirando al fondo? Porque en realidad semejante cambio de cultura implica a perder un poco los egos, a dejar mirarnos el ombligo, levantar la vista y mirar el horizonte. Vamos a cambiar un poquito el ángulo de la información, como dicen por ahí, vamos a ir a otra parte, vamos a sacarle toda esta cuestión de magnificencia de los 3D. Y yo me preguntaba el otro día, uno de estos brujos que están llenos de plumitas, de cositos, de cosas que hacen ruido, todos pintados, si yo lo despinto, le saco los plumitas, le saco todo lo que tiene, sigue habiendo un brujo. Y cuando nosotros nos despojamos de alguna forma de la visión de los modelos, vamos a ver si detrás de todo esto hay un BIM, vamos a ver si existe el brujo o no existe el brujo. Y lo que hubo durante esos años fue un dique de deseos de todos nosotros que estábamos en el campo del diseño de trabajar en 3D. Un enorme dique contenía las ganas de tener las cosas en 3D. Pero si alguien trabajó en AutoCAD acá, el concepto anterior, por más que la herramienta lo permitía, no creo que nadie haya modelado estas cosas en 3D porque es una locura. Por lo tanto, todo ese deseo no contenido y no de alguna forma satisfecho, pasa a otra instancia cuando vienen estos software hiperpotentes en que todo es 3D. Pero si yo me quedo con esta imagen, durante todos estos años estamos hablando de, imagínense que AutoCAD se reunió en el año 82, ArchiCAD, que se hizo detrás de la cortina de hierro, fue en el 83, un software que tenía programación orientada a objetos, otro tipo de cultura, pero realmente el que cooptó el mercado directamente fue AutoCAD. y con eso está hoy creada la mayor base digital de la que todos tenemos. Por lo tanto, tampoco podemos mirar la historia como diciéndome, no, el AutoCAD participa de este cambio de cultura, tiene feo olor. No utilicemos aquellas documentaciones que van a servir de base para continuar la inteligencia que tiene y modelarlos con un concepto BIM. Y lo que estuvimos jugando todo este tiempo es a las damas. Un tablero tiene estas fichas, pero no tiene nada de intelectual, no tiene nada de filosofía, es acción, reacción, acción, reacción, acción, reacción. El tema es que ahora estamos frente a un tablero que luce igual, tiene la misma cantidad de piezas, se cambiaron las fichas por piezas y aparentemente estamos lo mismo. El cambio que se produjo fue un cambio menos evidente que cuando pasamos del tablero al CAD. Porque cuando pasamos del tablero al CAD, una sensación física, porque terminamos de estar parados con tecnígrafos y paralelas, y pasamos una computadora. Y todo lo que somos inmigrantes digitales nos costó muchísimo. Lo que está sucediendo hoy es un cambio paradigmático, pero no cambiaron las reglas. Lo que cambió fue el juego. El problema es si nosotros vamos a seguir jugando al ajedrez como las damas, o vamos a tomar el desafío de jugar a otra cosa. Porque lo difícil es ver lo que pasa por ahí atrás. Y lo difícil, con herramientas tan poderosas, con capacidades que tenemos de dibujar hasta los tornillitos, es dónde le ponemos el freno. Porque todo ese dique que estaba no satisfecho de no dibujar cosas en 3D, ahora se abrió. Y las cataratas de personas que pasaron fueron los modeladores en primera instancia, no los pensadores que entendieron un cambio paradigmático. Y lo difícil es simplificar, pero no lo digo yo. Realmente simplificar es difícil. Es un trabajo en sí mismo tomarse el trabajo de decir hasta acá no, o esto de esta forma no. Miren qué diferentes edades, qué diferentes instancias en la historia. Sin embargo, decía lo mismo. Y esto creo que ya lo conocemos. Ahora, ¿estamos haciendo lo mismo queriendo obtener resultados diferentes con software distintos? No sé si existirá realmente el brujo detrás de todo esto. Entonces esto nos invita a otra cosa. nos invita a una línea de pensamiento que necesita otro abordaje. Saquemos al dibujito del medio. ¿Cómo es que define hoy el mundo? Vamos a ver que en realidad hubo un cambio, si yo de alguna forma quiero llegar a lo más técnico, una cosa técnica para que entiendan. Las herramientas moderadoras generan elementos tridimensionales con capacidades de documentaciones bidimensionales multiescalares. O sea, uno dibuja una columna, está en 3D, después lo podés poner en planta, en vista, en corte, que tenga más detalle, menos detalle. Pero nació otra característica que es más importante que la primera, que es el concepto de metadata. La metadata es la data que tiene el dato. Lo que recién mostró César, de ese dibujito que parecía con diferentes colores pegado a ese Gantt, hace evidente que yo pueda dibujar una cualidad. Hay muchas definiciones de parámetro, pero particularmente en herramientas nativas BIM, el parámetro es una condición que define un comportamiento. ¿Qué es lo que quisiera decir con esto? Que yo dibujo una columna por acá, y tengo 5 columnas, y necesito definir una secuencia de construcción, necesito definir si está construida, medianamente construida, o totalmente construida, yo tengo un elemento físico que está dibujado y no va a cambiar. Ahora, cuando yo esto lo estimulo y le digo, mira, lo que no está construido es rojo, lo que está más o menos construido es amarillo, lo que está terminado de construir es verde, cuando yo le cambio el impulso, esto reacciona y se pone estos colores. Por lo tanto, puedo dibujar, puedo manejar intenciones, que siempre el proyecto es absolutamente intencional. Que esa columna esté ahí, que esa puerta esté ahí, que tenga esa altura, que tenga esa sección, no la definió el programa, sino que la definí yo. Ahora, eso es lo que se ve en la superficie. Ahora, ¿realmente un modelo bien se construye con columnistas, puertas, ventanas, losas? Yo creo que no. Con esto de pensar en el futuro, por lo menos nosotros detectamos 11 escenarios que tienen que pasar estos modelos. Seguramente puede haber más, pero tiene que haber 11 que esto los cubra. y estas son las preguntas, como decía César, que este modelo va a tener que responder. ¿Cómo lo voy a documentar? ¿Cómo lo voy a controlar? ¿Cómo lo voy a actualizar? ¿A analizar? ¿A simular? ¿A computar? ¿A comunicar? ¿A vincular? ¿A construir? ¿A certificar? ¿A mantener? Le tendría que agregar otra con esta nueva línea de conocimiento que es cómo lo voy a desmantelar. Uno de los bien se construye con estas preguntas. Porque si estas preguntas no están formuladas en el momento adecuado, acá hablaron de ADN, me encanta, porque de alguna forma nos lleva a este lugar. Si estas preguntas no están formuladas en el momento adecuado, cuando llegue ese momento no va a poder contestar. Yo no digo que se tienen que tomar las definiciones, pero sí se tienen que dejar los enchufes con los cuales yo me pueda enchufar y tomar una solución que la definición viene mucho tiempo después de que el modelo está hecho. No todas las definiciones, absolutamente todas las definiciones son definidas en el mismo momento, sino que esto va tomando inteligencia, va tomando complejidad. Pero un modelo se tiene que construir de esta manera, con preguntas. ¿Qué es lo que define hoy el mundo más o menos de qué es BIM? A mí no me gusta entrar en estas definiciones porque siempre caemos en los mismos lugares, pero quiero que vean algunos de los que dicen quizás los lugares más importantes donde se habla de esto. Esto es Building Smart. Habla de metodología y habla de proyectos de construcción. Esto es Autodex, modelado de información de construcción, la base de transformación digital. Esto es lo que dicen las normas ISO de la CINC, conjunto de tecnologías, procesos y políticas. Acá aparece una palabra interesante, que empieza a aparecer la palabra procesos. Para mí esto no es BIM. Esta es nuestra definición de BIM. Que no digo que sea la mejor, pero es la que nosotros entendemos. Cuando nosotros hablamos de BIM, hablamos de un concepto. Y cuando estás hablando de concepto, estás hablando de la cultura. Y que después lo que pone en relevancia son las personas, primero las personas, porque es lo más importante, después los procesos y después las herramientas. Obviamente, simultáneo, sin hijo y colaborativo ya lo vieron, y que tiene que asegurar la comunicación, quizás uno de los pilares de cómo funciona esto, entre actores técnicos y neotécnicos. Cuando hablábamos de la democratización de la información, el acceso a la información de los modelos no tiene que ser con todo el mundo, con las herramientas nativas. Es una locura que alguien para ver un modelo abre un rail porque por dolo, impericia, mala voluntad, lo que fuera, uno puede modificar lo que hizo el otro. Sin embargo, hay un montón de articulaciones con las que yo puedo ver el modelo sin necesidad de tocarlo. Por lo tanto, tengo que pensar todas aquellas personas que se tienen que comunicar con el modelo que no tienen que ser especialistas y tener un máster en BIM. Sino, lo más importante de esto no es hacerlo, sino sufructuarlo. si nosotros hablamos de una pequeña evolución de lo que pasó hasta ahora, así un reconto muy rápido, nosotros podemos empezar con esto, ¿no? Quizás. A ver, miles de años se representaban las cosas de esta forma, ¿no? Miles de años, intentando darle profundidad y volumen a algo que estaba en un plano bidimensional. Obviamente, los ojitos estaban de costado, ¿no? No hubiese querido ser oftalmólogo durante esta época, hubiese tenido grandes problemas, me parece. Pero, no es que no estaban buscando la intención, sino que no se podía. Recién en el Renacimiento, esta es la primera aplicación de la matemática y la física de lo que es la perspectiva con un punto de fuga, dos puntos de fuga, etcétera, que representó en forma, en un plano bidimensional, una profundidad. Y este cambio tuvo un cambio gigantesco, no solamente en la pintura, sino en la arquitectura, porque ahora se podía ver la profundidad y uno podía expresar lo que realmente estaba buscando. No hubo, hasta este momento, por lo menos en mi entendimiento, un cambio tan significativo como en este momento, porque esto fue un cambio paradigmático. Cuando nosotros saltamos de esto, obviamente, esos son los procesos. ¿Quién no pasó en algún momento? Yo tengo 58 años. ¿Quién no pasó por acá? Y esto no fue fácil. Sin embargo, sin embargo, este pasaje fue, no te digo que fue una pintura, pero fue el dibujo técnico que, a ver, el Titanic se hizo de esta manera, ¿no? Muchos edificios se hicieron de esta forma. Yo le comentaba recién al compañero que hasta hace poco me guardaba el tecidifo que tenía, que mi papá me arregló las reglas de madera porque se habían roto, etcétera, ¿no? Y acá, si cada parte trabajaba en algo, en realidad, muchas veces lo que pasaba es que la mano derecha no sabía lo que hacía la mano izquierda. Y de esto, con esta cultura, pasamos a esto, ¿no? Esto es la planta de un aeropuerto real. La imagen que va a seguir es una imagen tridimensional, la base documental fue esta. Y acá, bueno, no nos vamos a detener en este proceso porque acá también es un comienzo paradigmático. El tema es que AutoCAD o todos los programas de CAD se manejaron como un concepto de tablero electrónico. Nada más lejano que eso. Podríamos dar una charla de 10 horas al respecto de eso. O sea, un cambio conceptual estuvo en manos de gente que agarró la herramienta y hizo lo que hizo. Pero fíjense que gran parte, no digo que todo el mundo, pero gran parte de la documentación que está, esa es la planta baja, esta es la planta del primero, esta es la planta del techo. Si uno se pone a pensar en esto, esto no siquiera pasaba en el tablero, uno ponía un calco encima del otro y había una concertación en Z. De venida, en instancia de CAD la cantidad de problemas que hubo en la obra por falta de coordinación espacialmente, fueron terribles. Esto no pasaba antes, había un calco. Y si yo me lo pongo a leer y soy un marciano, vengo y lo leo, digo, mira, construimos una planta de un aeropuerto en ese terreno. La persona de la parcela de la caldada está contentísima porque le hicimos una obra gratis y acá apareció otra obra que está a 50 metros para allá. Dice, pero como todo esto no está acá arriba, sí, pero si lo pongo todo arriba no se ve. Una locura endemoniada. Sin embargo, pasamos de esto ahora a esto. Ese es el mismo aeropuerto. Esa fue la semilla con la que se hizo esto. Ahora, si yo hubiese interpretado exactamente como es, esto debería estar desplazado. Sin embargo, esto lo naturalizamos porque es más fácil entenderlo. La interpretación de un plano documental en CAD no es fácil, no es para cualquiera. Vos tenías que poder interpretar esto. También habla de democratización. Es el mismo proyecto. Nada más que lo que se está mostrando lo entiende todo el mundo. Ahora sí nos vamos a poder encontrar. Ahora sí todas las inteligencias, las ingenierías van a dialogar. Ahora sí vamos a hacer un proceso en donde sin poner siquiera un clavo en el territorio vamos a poder hacer ensayos. Vamos a poder hacerle preguntas. Vamos a poder tomar decisiones inteligentes basadas en datos y esto va a ser que hagamos mejores obras. BIM no es un dibujito en 3D. BIM y fíjense como acá yo puedo aislar conceptualmente las diferentes ingenierías una parte de la otra porque los criterios analíticos que van a aparecer acá al lado son criterios de repetición y este concepto de repetición lo van a escuchar muchas veces que yo voy a necesitar para esta obra, para el aeropuerto o el otro que era complicado y para la central nuclear porque los criterios analíticos no importa el tamaño de la obra la complejidad geométrica de la obra ni siquiera los metros cuadrados de la obra conceptualmente necesitan ser respondidos con las mismas preguntas. ¿Cómo vamos a pensar esto que no tenemos que hacer? ¿Qué inteligencia de organización le vamos a dar porque esto está apuntando directamente contra el modelo que estamos documentando? ¿Nos estamos aburriendo mucho? A ver si podemos seguir. Una cosa interesante es que estos que están acá tomé dos de las industrias nos llevan 20 años de ventaja. La industria naval, la industria aeronáutica, la metalmecánica, la agomotriz hace 20 años que nosotros que es arquitectura y ingeniería de construcción está creando un BIM sin que yo me es BIM. Y nosotros parados acá no tuvimos creo que la humildad de dar vuelta y preguntarles a ellos ¿y ustedes? ¿Cómo lo hacen? Y si nosotros vemos la complejidad que tiene esto y ustedes ven lo que está pasando acá, esto en realidad es un proceso de ensamblaje. Una construcción es lo mismo, es un proceso de ensamblaje. Y este proceso de ensamblaje imagínense lo que pasa por detrás. Acá hay planos, hay documentos, hay ingenierías, hay elementos que se cruzan otros con otros y esto es muy parecido a la industria de la construcción porque este astillero está esperando que venga el barco y el barco está quieto y ese hangar de ensamblaje está quieto esperando que venga el avión. No le importa qué barco venga acá ni qué avión venga acá. Hay una organización planificada del astillero que está esperando al barco y todos los procesos asociados están planificados y definidos mucho tiempo antes que venga el barco. Y estos procesos de ensamblaje como ellos arman sus documentos en ningún lado aparece un archivo único que diga barco o un archivo que diga avión. Cuando nosotros le decimos que las empresas se están empujando a que vos hagas archivos únicos uno de arquitectura uno de estructura uno por especialidad en realidad se da un vuelta y te dicen ¿ustedes están locos? Y digo ¿y ustedes cómo lo arman? Y nosotros lo armamos como es la realidad que se llaman partes y ensambles. Vos definiendo un problema grande en pedacitos chiquititos vas a poder entender el problema nunca de un problema grande vas a poder desagregar. De la otra manera vas a poder hacerlo exactamente como necesitas. Lo que nosotros estamos haciendo es exactamente las cosas como quizás no se deberían hacer y esto radicalmente necesita plantearse diferente frente a las opciones de generación de los modelos como tal lo dicen. Lo que pasa muy seguidamente es que hablan de un concepto que hay muchos conceptos ¿no? Hay muchos conceptos BDC Digital Twin etc. Este concepto de gemelo digital si vos te lo pones a pensar y decís yo tengo que analizar ahora el pozo que es la parte más importante de la obra más compleja donde todas las instalaciones van a caer y te muestran un modelo vos ves el pozo con las fundaciones y ves el modelo estructural que está el edificio completo y alguien se da vuelta y te dice pero ¿cómo? Esto es un digital twin yo veo acá el pozo y las fundaciones no veo el edificio completo a ver ¿qué tan twin es el digital que estamos haciendo? Entonces hay que tratar de por lo menos en nuestra visión hay que tratar de poner en jaque estas cosas como lo dicen hay que usar la cabeza de otra forma y hay que preguntarle a nuestros hermanos cómo les resultó sus 20 años de experiencia obviamente que el problema mayor después de todo esto es el mantenimiento y la operación no hay tantos barcos que se hundan ni aviones que se caigan algo bien deben estar haciendo estos muchachos ¿cómo son nuestras estructuras de datos? nosotros tenemos un concepto que se llama BIMBOX porque es una es una gran organización que está preestablecida antes de hacer cualquier tipo de proyecto una de las cosas que dice la norma es que vos tenés que comprar para cada proyecto una cosa diferente pero la realidad es que la estructura se va a llamar la estructura de planta baja acá allá en otro proyecto más complejo la arquitectura de la planta 2 es arquitectura de la planta 2 allá allá y en otro proyecto y de alguna forma se están emperrando siguiendo voy a poner nombres así kilométricos en donde vos no podés establecer criterios que ya habían definido es decir poner el astillero para que cualquier proyecto que entre ahí se estructure de la misma forma y cuando los proyectos se estructuran por esto que son partes ensambles el proceso de inteligencia de repetición es siempre el mismo para cualquier tipo de proyecto yo voy a tener que poder repetir la planta baja de arquitectura para este proyecto o para otro yo voy a tener que poder repetir y quiero ver la instalación sanitaria completa para este proyecto o para el otro acá yo estoy definiendo con estos clics que están en todos lados los criterios que se llaman barcas de sistemas de ingeniería y cada vez que hago clic en uno de esos me trae la ingeniería completa de este proyecto o de cualquier otro y lo único que yo hago esto repite piso por piso esto define por slice porque esto lo voy a necesitar siempre lo voy a necesitar siempre para construir lo voy a necesitar siempre para documentar lo voy a necesitar siempre para mantener lo voy a necesitar siempre de esta forma ¿por qué cambiar una lógica que tiene tanta fuerza es una cuestión ilógica y no importa el tamaño del proyecto? el concepto no depende de la geometría de dos metros cuadrados este es el brujo que está desnudo y sigue siendo brujo porque no va a depender de lo que yo tenga que meter ahí adentro este criterio de repetición que aquí aparece en realidad viene de otros lados que esperemos poder llegar que tiene que ver con los fractales que definió Mandelberg por allá por 1975 ahora les cambio el punto de aproximación ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de BIM? si BIM o no BIM esto es el mismo ese aeropuerto pero mirado desde otro punto de vista ¿no? desde un punto de vista mucho más macro y acá ocurren un montón de cosas al mismo tiempo obviamente hay sistemas de ingeniería están los puentes están esas trompetas hay construcciones pistas áreas verdes ¿qué ocurre todo acá? ¿qué es lo que hay acá? hay construcciones existentes esas son construcciones existentes todo esto que ustedes ven acá es real es como se está marcando el aeropuerto y hay un proyecto que se está construyendo simplemente se está construyendo esa primera parte ese proyecto se está construyendo y ahí al costadito aparece otro proyecto que está por venir o sea esto que está acá no lo podría abrir un dron porque ese proyecto que está ahí todavía no existe pero en el mundo digital sí existe por lo tanto me puedo adelantar y hay un mundo que está por arriba y hay otro mundo que está por abajo o sea las cosas que se ven y las cosas que no se ven todo esto está dialogando a este nivel de escala de una manera particular ahora el gran problema conceptualmente de BIM hablando es el desafío de los macros y de los micros de los extremos cuando nosotros analizamos desde esta escala nosotros tenemos que ver esto cuando nos metemos en el edificio nosotros necesitamos este nivel de detallamiento porque ese nivel de detallamiento es el nivel de detalle que necesita este proyecto visto de esta forma obviamente que acá hay subanálisis que tengo que entender si yo debo otro y prospección a esto y me genero otra planta yo me tengo que desprender además de todas las ingenierías que pasan por arriba porque me estoy concentrando solamente en lo que tengo que tener foco no tengo por qué tener edificio completo arriba de mi cabeza cuando estoy trabajando en los subsuelos no sería lógico que eso pase hay un famoso arquitecto un famoso diseñador finlandés que se llamaba Eero Sarinen que él decía nunca diseño algo sin tener en cuenta el contexto que sigue entonces él decía una silla en una habitación una habitación en una casa una casa en un entorno un entorno en un entorno de ciudad planificada siempre pensando en la escala que sigue pero para mí hay que completar los puestos puede ser de ida y de vuelta no solamente en un sentido esto que estaba acá son criterios que estaban ensamblando estos sistemas mecánicos con estas piezas de arquitectura en donde la bandeja pasaba pero no pasaba la maleta y recién acá cuando se vieron se dieron cuenta de que había un gran problema el aspecto digamos la posibilidad analítica de integración de todos esos sistemas hace posible que yo fácilmente no con la herramienta nativa pueda integrar todo esto de esta forma pero nunca nunca jamás le deja de faltar esa ingeniería ahora cuando vuelvo a algo acá lo que tengo que ver es eso miremos esto y vamos a analizar un poquito esto no es una obra como aquella sin embargo tiene las mismas prerrogativas esto es un edificio mucho más chico y lo que pasó acá es lo necesario para que yo lo tengo que analizar a este nivel de escala cuando yo salto y me meto adentro del edificio el detalle que tiene que tener cambió porque necesita más nivel de detalle para esta escala de analítica que yo hago yo lo entiendo Sarinen pero a mí realmente la silla esta que aparece acá que me sirve para esta instancia que está acá y las computadoras y los teclados por favor dejalas acá cuando pases en la escala mayor porque es lo que pasa en algún momento el archivo lo vas a Europa y no va a abrir no es que no es que no me gusta es que me hace mal por favor no lo pongas y acá es otra situación de la que tenemos que hablar las normas están hablando de las cosas que hablan lo que tiene que tener un modelo es más hablan con un concepto que se llaman los usos BIM usos de construcción de mantenimiento etcétera etcétera pero eso no es BIM si hay que ponerse más arriba es lo que hay que preguntarse es cuál es el propósito BIM que mira mucho más en el horizonte y lo que tenemos que hablar es las cosas que tienen que tener pero también tenemos que tener definir las cosas que no tienen que tener y no se está encargando la norma de decir eso en música son tan importantes las notas que suenan como los silencios ¿cómo le vamos a poner un silencio a este modelo? ¿quién se está encargando de decirle por favor no me dibujo este grado de detalle porque el archivo no va a servir más no es que no me sirve me hace mal hay que ponerle un manto de piedad a este un manto de razonabilidad alguien que piense lo saco de acá proyectos para adelante ¿qué está propiciando BIM? está propiciando conceptos que se llaman retrofit esto es un banco que se terminó hace 80 años nosotros tuvimos que levantar la información de los planos originales del proyectista que se llamaba Agustillo fíjense los años nosotros rescatamos literalmente de la basura esa información porque los planos que había eran totalmente imprecisos el resto de la información la tuvimos que comenzar a construir porque no había documentación esto es un edificio histórico es el mismo banco que lo al principio utilizamos obviamente eso es un láser scan esta información de nube de puntos generan millones de puntos se procesa y esta información acá esta información se tiene que transcribir digitalmente a los modelos tridimensionales esto que está acá es el resultado de esa nube que pasa ahí nosotros tenemos la ficha de cada uno de esos elementos que están acá porque son piezas históricas y cada una de esas tiene un sistema de mantenimiento y definición particular cada uno de esos puntos que ven acá eran los puntos de la estación donde nosotros llevamos estos datos y es el día de hoy que seguimos retomando esta información de esta cúpula que había que hacer una adecuación porque había filtraciones no se tenía ni un solo documento nosotros nos tuvimos que colgar ahí arriba si ven ahí arriba ven ahí estamos colgados encanchados y como esto tiene una precisión milimétrica pudimos reconstituir esta cúpula con toda la documentación necesaria de las cosas que se veían no de las cosas que no se veían por lo tanto esto si bien es el futuro esto empieza a mirar hacia atrás en los edificios que vale la pena mantenerlos patrimonialmente y de nuevo de nuevo la información resultante que acá está modelada puedo mostrar solamente lo que puedo mostrar porque esto es un banco de nuevo tiene la misma inteligencia como es la planta de subsuelo la planta 1 la planta 2 y repito 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 porque en los procesos de construcción la mayoría de los procesos son de repetición ya sabemos lo que tenemos que hacer ese modelamiento terminó en esta en esta en este modelo que obviamente se pudieron sacar un montón de información y otras tantas todavía no la tenemos porque todavía falta tomar la información pero si yo hago este análisis hay procesos que no solamente me sirven capturar esta información sino que con esta información me permite generar procesos analíticos que llevan un concepto que se llama retrofit que es si yo a esto le cambio las luces digamos que tenía incandescentes por led cuánto me ahorro si yo le cambio las ventanas cuánto me ahorro y esto es un proceso que les quería traer acá teníamos un problema que era un problema acústico se cambió esa planta que era la planta inicial operativa se pusieron elementos que eran muy reflectantes acústicamente y lo que están viendo ahí es el sonido obviamente que acá tiene que haber un especialista de sonido que interprete perfectamente lo que es eco reverberación etcétera pero esto realmente con todo lo que estaba modelado de la forma que estaba modelado con las características que estaba modelado si no esto no anda permite ayudar a tomar decisiones y hacer evidentes el famoso cómo lo analizo y dentro de los procesos analíticos tenemos para ser dulce muchísimos procesos pero creo que estaba bueno mostrarles esto que estaba mostrando ahora cuanto a estos que estábamos viendo acá y viéndolo de otra forma ¿con quién nos vamos a quedar? ¿nos vamos a quedar con estos musculosos que salen a modelar con todas las ganas que tengan porque las herramientas es poderosísima y realmente está buenísimo que sucede o nos vamos a quedar con los pausados pensadores que ponen la cabeza antes que el músculo? Creo que esto es una cuestión dicotómica que estamos transitando y creo que es uno de los problemas a resolver por eso creo que dentro de las instituciones algo que no se instituye adecuadamente es lo que se llama una BMO que es la BIM Manager Office que es una estructura particular que crece ante los nuevos requerimientos que no es la que modela es la que define estratégicamente la cultura de la empresa y está pensando pensando de qué forma mejora los procesos ¿me podría disparar el video? hay un otro concepto que me gustaría traer para pensarlo es a mí siempre me llamó la atención ¿dónde la gente se pone cuando analiza un problema? ¿cómo es que lo ve ese problema? ¿qué es lo que ve atrás de ese problema? no sé si podemos si no no importa no no importa quería hablar de Mandelbert un poquito pero no importa me quedo me quedo con esta otra cosa dejémoslo pasar no hay problema no sé si alguna vez vieron esta imagen tiene que ver con lo otro que iba a decir pero esto también es tan conceptual como lo otro esto forma parte de un concepto ups ¿se puede ir para atrás? no, no pasémoslo pasémoslo no te preocupes ahí está esto forma parte de un concepto que se llama sesgo hay varios tipos de sesgo hay un concepto que se llama sesgo cognitivo etcétera esto se llama sesgo de supervivencia resulta que en la segunda guerra mundial lo que era la aviación naval empieza a recabar datos de los aviones que vuelven empiezan a hacer un mapeo de donde estaban los impactos de los proyectiles justamente empezaron a sacar tantos datos para saber donde había que reforzarlos entonces el área de ingeniería empieza a reforzar en donde estaban los proyectiles pero había una persona que entendía lo del sesgo que había estudiado esto y le dijo no, ustedes están haciendo mal el trabajo ustedes tienen que reforzar donde no están los balazos y fíjense que lo evidente era lo otro es decir pero como los balazos y acá le pegaron los balazos y estos fueron los aviones que volvieron los que no volvieron es porque le pegaron los balazos ahí pasó lo mismo cuando en la segunda guerra mundial perdón por los ejemplos bélicos pero creo que son bastante ilustrativos con las gorras en la primera guerra mundial los balazos están con una gorrita en la segunda guerra mundial nacen los cascos de acero y lo que eran los hospitales de campaña empiezan a decir por favor no le pongan casco a la gente porque vienen muchos heridos claro antes no volvían porque estaban muertos lo que el mensaje el único mensaje que nos interesa dejar que es lo único que podemos dejar acá un pequeño mensaje como decía Caro que nos arruinó el día porque creo que tenemos que ir a pensar todos es qué es lo que yo veo cuando veo Steve Jobs agarró el teléfono le sacó todos los botones y nos cambió la forma de relacionarnos y de consultar para toda la vida y él decía que quería dejar una marca en el universo créanme que por lo que yo vi en concreto están exactamente en el mismo camino así que muchas gracias aplausos gracias